y qué tal sean bienvenidos a un nuevo aporte informático sin duda un magnífico tutorial porque ojo esto ya lo hemos tocado con anterioridad más sin embargo puede ser que tengas el siguiente problema con la siguiente situación que has creado un archivo winrad o que posteriormente lo llamémoslo así lo has descargado pero pues prácticamente no tiene acceso a él esto nos llega a pasar cuando generalmente buscamos algún archivo por internet lo descargamos y nos lleva ahí la tarea de poder descomprimirlo pero tenemos el tremendo error que en efecto pues no sabemos cuál es la contraseña así es que cómo poder eliminar la contraseña cómo poder desbloquear este winrar te traigo la mejor solución completamente fiable y es paz para errar el mejor eliminador y también desbloqueador de contraseñas de winrar así es que tiene tres tipos de métodos para llevar a cabo este proceso de eliminar la contraseña llámese por método de diccionario fuerza bruta y la fuerza bruta por máscara así es que estaremos viendo cómo es que funciona todo esto así es que ya te invito a que directamente consulten los enlaces que van a estar abajo ahí en la descripción pero también el comentario fijado así es que si nos vamos ya el grano ojo que aquí tengo los archivos que obviamente son para efectos de prueba y llámese que yo quisiera como dicho pues llevar a cabo esto de extraerlo si lo voy a quien extraer me dice aquí lo que es la contraseña la cual pues no la tengo así es que abrimos paz para errar y bueno lo que vamos a hacer es directamente seleccionar el archivo vamos a seleccionar uno vamos a seleccionar este de mí es que contiene algunos archivos de miniatura como he hecho tres métodos el método por diccionario hace uso del diccionario con el cual ya cuenta que prácticamente es un diccionario que directamente tiene ahí demasiadas frases demasiadas palabras ya se ha ido complementando más sin embargo si tú tienes otro diccionario que lo has obtenido por internet o que justamente tiene un montonal de frases pues lo puedes añadir para que de este modo empiece el reconocimiento de pruebas ahí para ver cuál es la contraseña el método por fuerza bruta con máscara que sea más eficiente porque permite hacer el uso de números caracteres también los prefijos con letras mayúsculas minúsculas números y símbolos especiales así es que de esta manera se hace una prueba con análisis rápido pero hay otro que es el método con fuerza bruta que va a probar todas las combinaciones posibles y esto va a llevar inclusive hasta alrededor de un día o más en llevar porque en realizar todo determinar todo el proceso porque es demasiado el tiempo así es que yo recomiendo siempre estos dos así es que le podemos dar aquí por fuerza bruta con máscara le podemos dar a alguien empezar comienza a ver la verificación de la contraseña con la velocidad de la búsqueda y la contraseña verificada y el tiempo transcurrido así es que vamos a esperar un poco como dicho te voy a estar dejando los enlaces de pasos para rara abajo ahí en la descripción y también en el comentario fijado recuerda que este proceso puede llevar a ser un poco muy tardado porque obviamente tengo aquí un archivo el cual espero que esté localizando la contraseña de manera rápida pero puede ser algo demorado y vale ya lo tengo ahí dice felicidades la contraseña se ha encontrado con éxito de hecho ya puedo dar aquí clic en copiar y si me voy a lo que es el archivo ya le puedo dar aquí clic vamos a demás opciones vamos a darle acá en extraer y si le damos aquí en la contraseña así es que mira ya lo tenemos la contraseña y los archivos que sean en efectos descomprimidos y yo voy por ejemplo agregar ahora con este que también sigue con el mismo problema porque lo estamos observando ahí con contraseña nuevamente con pasos para rar seleccionó ese archivo así es que lo de aquí y le puedo dar aquí el método con fuerza bruta que personaliza los números caracteres ahí si le doy aquí nuevamente comienza el proceso de verificación y este proceso como he dicho puede ser tardado pero completamente eficiente así es que hay que esperar a que termine ya con este proceso vale justamente ya ahí lo ha localizado ese 3 es la contraseña así es que le podemos dar aquí clic en copiar y ya podemos darle clic en archivo en extraer acá y le podemos dar clic aquí en pegar así es que de esta manera la contraseña es eficiente porque aquí tengo el acceso al archivo rando y ahora vamos a probar el método por medio de un diccionario porque ahora nos encontramos con un archivo que de igual manera tiene como he dicho ahí la contraseña con el winrar nuevamente así es que este proceso es directamente creando un diccionario que lo hayas descargado que sea con un sinfín de palabras así es que tenemos varias palabras y varias frases qué es lo que hacemos nuevamente abrir lo que es pasos para agarrar vamos a seleccionar lo que es el archivo y aquí hacemos uso de este diccionario más sin embargo no voy a estar agregando ese diccionario con el por cuenta sino con el que yo he obtenido que creado le puedo dar aquí en aceptar le puedo dar aquí clic en empezar y obviamente como son pocas frases lo va a localizar de manera inmediata pero ahí lo tendría la contraseña de manera eficiente así es que yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal paso a parar método fiable para eliminar contraseñas y poder acceder a archivos winrar que estén completamente ahí pues que tengan un nivel de protección pero recuerda utilizarlo de manera completamente eficiente únicamente para usos educativos me despido nos veremos hasta la próxima más el tuto fuera peace out peace out